Me quedaré al pleno sol de febrero y tomaré el sol para todos los míos que no pudieron tomarlo nunca. Tomaré el sol en el río transformado en parque a las dos de la tarde con mis hermanos africanos y suramericanos que no sufrieron la falta de sol, solo la falta de comida. Nos quedaremos en el río donde no pasa ningún español a esa hora porque temen que nos atraquemos, que les robemos lo que ellos tienen y que nosotros no tenemos. Esperaremos hasta que se den cuenta de que nosotros solo queremos compartir lo que tenemos, lo poco y lo mucho que tenemos que hacer. Cada tarde a las dos bajaré al río, que ya no es río, y besaré la tierra de España y la palmera de al lado de mi casa hasta que los míos me perdonen de haber huido, hasta que los españoles me perdonen por no tener el mismo afecto que ellos. Mientras tanto, andaré con toda tranquilidad en lo que hace un par de décadas era un río. Andaré con esperanza. Andaré hacia el otro lado de la ciudad donde Calatrava erigió un esqueleto que, como yo, se está secando los huesos al pleno sol de febrero. ¿Cómo brilla el sol en un cerro tan azul, tan azul? ¿Podré contarle a mi hijo, a mi hija, cómo brillaba el sol a las dos de la tarde en España? ¿Podré contarle a mi hijo, a mi hija, cómo brillaba el sol a las dos de la tarde en España? ¿Podré contarle a mi hijo, a mi hija, cómo brillaba el sol a las dos de la tarde en España?